MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Decía Al Capone una frase muy curiosa. Al Capone decía lo siguiente. Es extraño que los hombres cometan delitos y actos ilícitos cuando hay tantas formas legales de cometer el crimen. Eso es lo que decía uno de los principales o más conocidos mafiosos de principios del siglo XX. La industria farmacéutica digamos que ha conseguido monopolizar todo lo que es la salud humana. De una manera muy astuta. Una serie de industrias, de empresas, unas más potentes, otras menos. Un grupo de ellas que a veces se fusionan entre ellas. Incluso cada vez son menos. Han conseguido monopolizar la salud prácticamente. Claro eso lo que ha producido es que diversas enfermedades que tienen ciertos tratamientos sean literalmente inasumibles por una persona. Y por supuesto carísimas para el Estado. El caso más flagrante lo tenemos con la famosa hepatitis. El caso de la hepatitis en España hace que la gente tenga que adquirir o el Estado tenga que entregar un medicamento carísimo para poder curar a esas personas. Y sin embargo el Estado no hace nada. No legisla contra ese tipo de leyes o ese tipo de actitudes absolutamente depravadas. Como son la de aumentar desmesuradamente los precios de ciertos medicamentos. Aprovechándose de la enfermedad y de digamos que la patente única que puede distribuir esa empresa. En Estados Unidos ha habido curiosos casos en los cuales algún directivo de alguna industria farmacéutica ha entrado en la cárcel precisamente por utilizar este tipo de estrategias. Encarecer los productos hasta el infinito porque solamente o los fármacos hasta el infinito. Porque solamente había un fármaco o un tipo de fármaco que curaba esa enfermedad. Bien. Vamos a centrarnos en lo que nos trae aquí. La pregunta es cómo la gran industria farmacéutica ha podido hacerse con este monopolio. El monopolio de la salud. Y por supuesto es posible que exista una connivencia entre el Estado y la gran industria farmacéutica. El Estado si fuese honrado y mirase por sus ciudadanos legislaría contra ciertas prácticas. Que se considerarían ilícitas. Existe y esto es lo más importante una represión contra las terapias alternativas. Puede existir. Va a existir una represión contra las terapias alternativas. Se va a aumentar. Vamos a ver cómo funciona. Cómo funcionaría una represión hacia una terapia alternativa. Que es muy posible que usted conozca hasta algún caso. Déjenme lo explicar de esta manera. Lo va a entender rápidamente. Imagínese usted que es una persona que le gusta la naturaleza. Investiga por el campo y ve una serie de hierbas que parece ser que curan una enfermedad incurable. Llamada X. La enfermedad X ha matado a muchas personas. La industria farmacéutica no consigue curarla. Solo consigue entregarles medicamentos que dilatan su vida en unas circunstancias bastante lamentables. Pero usted afortunadamente ha encontrado unas hiervecillas que parece ser que curan la enfermedad X. El remedio es fantástico. Cree que usted hará cambiar el rumbo de la humanidad incluso. Se siente bien. Ha hecho algo increíble. Es un tratamiento innovador y una terapia muy poco ortodoxa. Todos son ventajas. En primer lugar el tratamiento es natural. En segundo es relativamente barato. En tercer lugar no es tóxico. No tiene efectos secundarios. En cuarto lugar no necesita tratar esos efectos secundarios porque no los tiene. En quinto lugar los pacientes están curados. Ya no necesitan sufrir más o ni siquiera van a morir. Y en sexto lugar debido a que los pacientes son curados ya no tienen que seguir volviendo al médico. Para solicitar más pastillas para ese tratamiento. Que desde luego va a intentar soliviantar esos síntomas. Con lo cual todos son ventajas. Imagínese la cantidad de dinero que ha ahorrado al contribuyente, al estado. Y por supuesto a todas aquellas personas que podían utilizarla para buen uso. Como por ejemplo la cultura u otro tipo de cuestiones. Podrán personas con bajos ingresos incluso acceder a esos medicamentos. En aquellos países en los cuales la seguridad social no los cura. Pero aunque sus innovaciones son mucho más fantásticas que cualquier otra cosa conocida. Desde luego los muchachos de la gran industria farmacéutica. Van a hacer todo lo posible para que usted no prospere. En primer lugar una serie de lobbies médicos o farmacéuticos. Empezarán a hablar mal de usted. Dirán este señor no es médico. ¿Cómo se pone a hacer esas cosas? Este señor no es médico. ¿Cómo se atreve a entregarles unas hiervecillas? Que les curan o dice que curan. Este señor no es médico. Hay un caso de una persona que ha muerto tomando sus hiervecillas. Ocurrirá esto constantemente. Habrá una mala política e incluso sacarán todos los trapos sucios de usted. Intentando destruir su reputación. Y la reputación es muy importante. Es muy difícil de ganar y muy fácil de perder. Con lo cual es muy probable que usted mediáticamente consiga alzarse con la victoria. Pese a que haya curado a muchas personas. Digamos que a la industria farmacéutica le vería como una especie de amenaza. Pero luego hay otro problema. Los productos, los nuevos productos farmacéuticos. Se ha creado un protocolo prácticamente inexpugnable. Solamente expugnable por la gran industria farmacéutica. Digamos que tendría que estar algo así como 10 años. Haciendo una serie de pruebas y test para que se pueda aprobar ese medicamento. Evidentemente con el currículum que ya han creado los medios de comunicación y esos lobbies médicos. Piense usted que lo tiene muy cuesta arriba. Es muy complicado. Mientras tanto y en esos 10 años la gran industria farmacéutica habrá investigado y habrá digamos que habrá ganado cientos y cientos de millones de dólares con sus productos. Mientras tanto su patente estará ahí escondida en algún sitio intentando que usted pueda demostrar que efectivamente funciona durante 10 años. Afortunadamente su cura es natural. No tiene que ser patentada. Su cura es natural. Con que vaya al campo y recoja esas hiervecillas. Bueno pues ya está. Se cura. Digamos que lo que empezaría a ocurrirle sería lo siguiente. Cuando empezase esa investigación y estar distribuido a explicar a la gente que usted pueda tomar esas hiervecillas para curarse. Lo que harían serían cerrar sus instalaciones, incautar sus equipos. Sería considerado un médico ilegal como he dicho antes. Se enfrentaría incluso a la posibilidad de entrar en prisión. Todo esto podría ocurrir independientemente de la eficacia de ese producto tan increíble que usted haya encontrado. Este es un ejemplo de los muchos en los cuales las leyes no han hecho justicia sino injusticia. Una injusticia que favorece a la gran farmacéutica en contra de las terapias alternativas. He citado al principio Al Capone. Al Capone decía muchas frases curiosas. Un tipo peculiar. Aunque no era una persona muy aconsejable. Él decía que se puede ir más lejos. Decía lo siguiente. Perdona. Decía que se puede ir muy lejos con una sonrisa. Pero se puede ir muchísimo más lejos con una sonrisa y una pistola. Eso es lo que decía Al Capone. Pues esto es lo que ocurre. Ellos lo tienen. Tienen las dos cosas. Veréis. Digamos que este tipo de cuestiones se vuelven absolutamente difusas. El calado público y mediático que existe es lo que al final imana dentro de nosotros. Sé que muchos de vosotros tenéis ideas alternativas sobre ciertas cuestiones. Pero la gran mayoría de las personas saben o piensan o creen saber que lo que realmente ocurre es algo totalmente distinto. En el mundo desconocido hablamos de cuestiones alternativas en muchas ocasiones. Otros enfoques que la versión oficial con las que no se enfrenta. Digamos que necesitamos tener una especie de aire fresco dentro del mundo desconocido. En el que permita a la gente tener otra óptica de lo que realmente está ocurriendo. No sólo en este aspecto sino en otros muchos de los que tanto hemos hablado en mundo desconocido. Luchar contra la ortodoxia, el poder, el pensamiento único o el discurso único es muy difícil. Decía una frase Montesquieu. Hoy estamos en plan citas. Decía una frase Montesquieu. Montesquieu decía que no hay mayor tiranía que la que se perpetúa bajo el amparo de la ley y en nombre de la justicia. Y es cierto. Vemos que así constantemente sucede. Constantemente. Es muy difícil. Quiero que todo el mundo empiece a pensar que hemos visto como la ley es capaz de cometer injusticia en este tipo de actos. Usted descubre algo que cura a la gente y sin embargo no se puede permitir que la gente sea curada. Sencillamente porque esa enfermedad X está proporcionando pingües beneficios a la industria farmacéutica. Y nunca van a dejar que sus hiervecillas lleguen al público y sea curado. Nunca lo van a permitir. Y este tipo de actividades puede usted trasladarlas a las distintas áreas existentes. La educación, la energía, la economía, la política. Puede trasladar este tipo de prácticas a todo tipo de áreas o campos que usted conozca. ¿Existe connivencia entre los estados y la farmacéutica? Por supuesto que sí. ¿Existe un pacto secreto? No lo sabemos. ¿Un pacto tácito? ¿Una especie de pacto de silencio? ¿Existe algo de este tipo? Pues claro que sí. Estoy convencido de que existe. Aunque sé que esto es una opinión personal. Pero pienso que existe. Hay un escritor español. Fallecido ya. Noel Clarassot. Que decía lo siguiente. Decía. Un hombre de estado es el que se pasa la mitad de la vida haciendo leyes. Y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas. Y es cierto. Este hombre sabía perfectamente lo que decía. Y es lo que ocurre. ¿Quiénes son los amigos de este hombre de estado? La gran farmacéutica quizás. Puede ser. Bien. Vamos a dejarlo aquí. Y piense. Que quizás. Muchas de las enfermedades y problemas que tenemos. Quizás. Quizás. Puedan ser curados. Y sin embargo. No lo están siendo. Sin más. Desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.